No necesito mujeres ni que me inviten con el 100 Aquí yo si lo hago te desbarato como ves Has de pintar yo no pinto ya pero en el rap si Siempre te me vienes a agachar Cuantas palabras te tengo que decir para que aprendas Aprendes mi libreta tu eres ya mi contienda Princesa, realeza es lo que ya me viene mi princesa Pinta mejor porque en el rap te voy a deshacer la mierda del bujón No, no, no No, por la neta no, no El bujón lo hago y me pongo en on Mira como lo hago fanfarrón porque estoy fumando Me estoy drogando por allá voy pintando Dirapuato hoy representando hasta Márquez Pa' que no te acerques Mira como lo hago para que hoy te desboques Ey y coloques tu pieza Pierdo la cabeza porque con esta mona que me entona Hoy pierdo la pereza Y con destreza yo hago Sabes que soy vago y yo no me divago Solo apago a la competencia Real evidencia Vea loco y solo hago la demencia Con un seco de el bongo y clap Porque lo hago sin base y te hago shit Y sin beat lo hago aquí Hoy representando, sigo ya rimando Sabes yo estoy pintando y a la vez me estoy drogando Estás drogando porque están acaparando Te estás drogando porque tu mamá no te puso atención En este movimiento me dicen el micrófono Yo lo agarro, lo escribo, descaparo La letra yo te la capo, ya sabes yo soy el clavo No necesito beat para improvisar Tengo la letra ya sabes aquí te voy a cavar Cuantas palabras yo tengo que decir No ando drogo nada pero me aviento un free En este movimiento yo quiero grabar Ya sabes aquí yo, yo, yo me voy a trabar Yo soy el des, como ves, descomponiendo la letra Al derecho y al revés Porque tengo la rima potente Te atrimpo los dientes De lunes al viernes tomando cerveza No somos princesas, somos la realeza Escucho tu rap, son de cereza ¿Cómo lo haces? Soy la realeza Tú eres mi rey, eres princesa ¿Cómo lo haces? Esto es lo de que deshaces Vengo con el dar y el Emanuel Me invitó el 100 pa' que veas No tengo 100, traigo 50 y te voy a deshacer Dices que es shit mierda la que escribes tú Estás fumando, drogando y estás pintando Yo no estoy tomando ni drogando Y en este video te estoy mamando Ya sabes en este, yo soy el pinche des No me puedes acaped Yo tengo rato que ya no he pintado Pero con estas pinches bombas Yo te hago mierda y te dejo al lado Mira, yo soy dirapuato también, como ves Yo soy de las eras, represento Igual que en Tuesday, mi city es irapuato Rap, vengo sonando y nunca me podrás parar No te podré parar Vengo a improvisar para empezar Te estás contradiciendo Cada palabra que tú tiras la estás repitiendo Sigo ya sacando lo que mi mente está creando Desde las eras, desde deportiva al norte Te estoy representando Vecino, sabes, yo te aniquilo Mira como sigo con sigilo Camina por el filo de mi cuchillo Vamos chiquillo, algo sencillo Que hoy yo saco Sabes, yo llevo las rimas hasta tu tinaco Mira, me pongo un saco Porque soy de la manera más elegante Mira como lo hago frente a un farsante Ey, elegante, mudante No sé ni qué digo Estoy drogado, mi amigo, lo sé Mira, no sé qué estoy diciendo Solo estoy creciendo Tú estás cayendo Sigues pereciendo Diciendo lo mismo Vete pa' tu abismo Monstruo de la fosa Lo hago con beso y prosa Ey, sin beat Y sin shit Lo hago hoy aquí Hoy representando No soy MC pero mira Yo te estoy pisando Estás pisando y me vas a acabar No repito Letras son las que voy a improvisar Cuántos han visto y cuántos visto has crecer Si pregunto en irapuato Nadie te va a conocer Es que lo que yo quiero es que voy a crecer Yo soy el des, me conocen unos y otros Pero aquí yo voy a repetir No, es lo que yo hago Yo soy el monstruo Pero tú eres el japonés Aquí yo lo hago Y yo la letra la sé componer En español y en inglés me da igual Sé improvisar Hachimak Está en japonés Te sé hablar No me importa cuánto tenga que repetir Sigo siendo la misma mierda Shit, motherfucker Me, no me puedes detener MC Desde irapuato la acera Sí, carnal Tú eres de la deportiva Dos, tres vatos del VHC Me han costoreado por ahí Por ahí, mira, te digo, bye Como yo te echo un rey pa' mi rancho Mira como hoy yo te engancho Cincho, mira como lo hago Y no me hincho Solo relincho Como si fuera un caballo Sabes que con cada lírica que yo saco Yo estallo Ey, prende el gallo Porque yo me estoy prendiendo Porque yo sigo Hoy enloqueciendo Como un japonés Claro por los ojos rojos y rasgados Pero mira como lo hago Porque los tengo anonadados A todos Porque están todos ya Hoy poniendo atención Hago mi oración Que hablas inglés Por favor No sabes ni sacar una oración En español Mira como lo hago Con control A cada lírica que tú tiras Mira como miras Reviras Reviras para allá Ey, estoy aquí Te dices en sí No eres ni siquiera verdadero Yo soy certero No me conocerán Pero en Irapuato Yo fui el primero No digas falsedades Tienes 15 años Apenas son verdades Es que lo que hago Yo te voy a enseñar El primero fue El Battle House Son tus papás Es lo que yo digo Y es lo que voy a enseñar Aquí estoy rapeando No me podrás parar Que soy un farsante Y que no soy MC Cuántas pinches canciones tienes Que no las he escuchado Y no me han entrado por aquí Es que lo que yo lo digo Yo te voy a enseñar Tengo uno, dos, tres, cuatro Pinches maquetas Y he grabado con el FAQ Con Smay Y con el Smiley ¿No los conoces? Me da igual Porque tú de las voces Yo no las que recompones Aquí yo lo hago Pa' que veas que lo descompones Hermano La neta aquí Yo estoy rapeando Ando bien, sí Si me pongo grifo marihuana Te la estaré metiendo Por todo el puto ano Este yo lo hago Te desampano Dices que soy mamarrano Tú mamarracho Vienes y me chupas Toda la que traigo en vano En vano Mira que yo gano Como lo hace hoy Con la mano en la cintura Esta nena no está hoy A mi altura Solo está albureando Dime que está sintiendo Yo estoy creando Lo que mi mente está sacando Sigo improvisando Yo sigo creando Lo que yo sigo hoy pensando Porque lo sigo escupiendo Como trago en fuego Yo te estoy aventando Hey, ponte Porque yo te estoy sentando Me estoy trabando Claro, porque ya te lo repito Yo estoy drogado Me vale verga Porque yo sigo improvisando Yo sigo sacando Cada letra Cada maqueta Que tú dices hoy tirar No la he escuchado Y ni siquiera de ellas He escuchado hablar Dices que lo has grabado Y que me vas a fijar ¿Cuántas veces tengo que repetirte? Todos me conocen Pero lo tuyo Es tatamudear Y en este momento Yo sigo en las nubes No se igualar Aquí con estos vatos Yo voy a improvisar ¿Cuántas veces tengo que decir? No me tengo que yo drogar Si te drogas Es por un retraso Pero un retraso mental Es lo que yo lo hago Yo te voy a enseñar Si andas drogo Es para que pudieras improvisar Más cabrón Más chingón Y más que yo Pero en esto Te mando para el teletón Pero tú no sabes El que no te va a enseñar Entreceso Ya sabes Yo tengo Porque yo si tengo Ya sesos No los quemo En retroceso Tú te vas para atrás Porque si te piso Como Mario Prons A Capax A Capax Se le cae su fat cap Mira como la recoge el wey Mira ey Como lo hago Sabes me divago Y hoy fácil te afago Ey Es halago lo que dices Planta tu raíces Porque hoy te estás plantando Yo sigo anonadando A toda mi gente Lo hago evidente Con el flow potente Se ve Se siente El pinche frag está presente 9-5 Hoy representando Con mi crew Yo le brinco Y lo estoy trazando Con un bote Mira como lo hago Pa' que esto explote Ey Pa' que explote Hoy mi mente Lo hago evidente Que no he grabado Ninguna rola Búscame hoy demente Hoy demente Tu 95 crew Me quedé infinciente Yo soy DLS Crew Love Strip Está presente Aquí yo vivo En el estilo En el estilo Ya sabes Ya cuatro años Ya somos antaños Nosotros no somos De los que andan Fanfareuneando Me trabo Lo clavo Ya sabes Momentos los hago Escribo el libreto Por eso deshago La tinta lo hago Mi tinta libreta Ya sabes Aquí yo pongo en free Ya sabes A mi no me ganas Tú MC Claro Te trabo Ya sabes Te clavo Como a Jesús En la cruz Acaba de pasar Semana Santa Santo Ven y besa La que te dio La vida santa Pa' que vas adelante Ya sabes La que ella janta Aquí yo estoy cantando Pero estoy rimando Mientras otros vatos Con el cel Ya van Grabando Grabando Tú me empiezas a decir Otro con la cámara Pues tú me la pelas a mí Oscar Yo te raperlo a ti Hoy aquí yo me estoy trabando De la lobby street Y nadie te está acompañando Solo estás brotando Solo estás vagando No sé ni siquiera Tú que estás tratando De dar a entender Solo que vas a caer Vas a merecer Perecer Como tú dices Jesús Mira como lo hago Con virtud Te mando al ataúd Con toda esta virtud Que yo tengo Saben me mantengo Yo hoy me sostengo De pie Con la fe en lo alto Con mis pies en el asfalto Solo a estos pendejos Que hablan Yo les pongo Un puto alto Un puto alto Pero no tienes licencia Soy el poli Ven y prueba Esta torta demencia Mi crew no me acompaña Porque acabo de salir De trabajar A las 8 de la mañana Y me invitaron acá A las 12 de la tarde 2 me presento Yo aquí en sí En este movimiento No soy antaño Dos años Sí Un año y medio Pero sabes Te doy la mano Porque eres mi hermano 95 crew 95 centavos 95 centavos Estamos tirando ya de acru Mira como lo hago Hoy con mi virtud LS Porque este perro Hoy carece Parece Que va mal acompañado Dice que viene de trabajar Y de unas mamadas Que me ha dado Y de unas mamadas Que me has dado Pero que te busco tarado El culo de lado Ya sabes Que la mente Es que me ha sentado Ya de que se de esto No podrías cagar Tuviste que llamar al des Para poderte desahogar Ya me quieres dar Mi crew no me acompaña Porque han de estar domidos De tanta droga Que se han fumado De tanta droga Que se han fumado Para empezar Este güey Se está contradiciendo Porque dice Que no se ha drogado Dice que solo es improvisado Bien solo me tiene impactado Por tanta mentira Mira el mundo gira Mira como te tira Este güey Ey ya lo hago Aquí es de ley Porque yo no voy a fallar Porque yo te voy hoy a callar Con tanta mamada Que me tira Con tanta mamada Que me tira Yo te voy a no nadar Lo se me estoy trabando Es que no se ni siquiera Que estoy creando Solo estoy contestando Cada pendejada Que me dice Mira como lo hago Porque como Alicia Hoy lo dice Hoy está hoy En el país De las maravillas Claro no hay sillas Solo hay ladillas Y camaradillas Pintando Seguimos creando HH rap representando Estoy girando En el parís De maravillas No queda así Ya te me pierdes En las villas En este movimiento Te sientas en la silla Porque sigo aquí Ya me trabo como tú Déjame pensar Que tanta cosa dijiste Porque de tanta mamada Que dijiste No sé Lo que me acuerdo Nada dijiste Mira hermano No sé qué contestar Hablaste puras pendejadas Y no puedo improvisar Así que mejor En este medio Ya me voy a callar Porque si no contigo De verga me voy a pasar De verga se va a pasar Solo se quiere Pafarronear Mira con su cinto de dinero Lo hago de enero Hasta diciembre Pa' que se siembre Esta buena hierba Llega el que conserva Todo el estilo Sigo yo con sigilo A la competencia Como este güey Los aniquilo Mira no sé Ni siquiera Qué estás diciendo Solo que a la mamada Que tú estás repitiendo Te repito Todo lo que me dices Tres veces a no nadado Pues ya te pusiste triste La competencia Aniquilo dos veces Cuántas veces Tengo que repetir Yo repito Pero cuando saco Cada línea Diferente a ti Tienes que prender El churro Pa' poder pensar Porque de tanta droga Las neuronas Se te empezaron A quemar Lo es lo que digo Hermano Sabes te doy la mano Porque sabes Aquí te desemparo Tú eres un mamarrano Mamarracho Como las placas De Adirapuato Con un cigarro Sabes ya Cáile Para tu rancho Deportiva norte Presente Nada más la voy a visitar La visito Cuando empiezo Yo el domingo A jugar Empiezo Ya sabes De regreso Otra vez el test Ya tiene piezo Y la gente Te voy a enseñar Tu crew te apoya Pues que van a dar Les das una pequeña De vergüenza De decir Ese perro es de mi clan No Mi crew no está Pero yo solo a ti Te estoy reventando Dale Ni te queda Este güey Está rimando No tiene sentido Lo que está diciendo Con mi crew Se está metiendo Y yo me sigo riendo Que me estoy drogando Mis neuronas matando Me vale madre Lo que esté creando Yo sigo sacando Cada letra Que en cada reta Te sigue anonadando Porque cada palabra Que hoy te sigue Ya atacando Conflotando Potente Es evidente No sabes ni siquiera Qué decir Y hoy se siente Porque estoy presente No estoy repitiendo Porque sigo diciendo Lo que sigo hoy Hoy aclareciendo Tú estás careciendo De muchas virtudes Entre ellas Hablar y sacar palabras Con buenas actitudes Te voy a enseñar Otra vez anonadando Ya cámbiale por favor Y deja de mamar Te voy a enseñar Un diccionario por favor Pa' que palabras nuevas Te empieces a enseñar En este rap Yo te voy a demostrar Quiero enseñar Que a la escuela No fuiste No te pudieron pagar Aquí en la mano Yo te voy a dar Empiezas a toser Porque ya no sabes Qué decir Tocer Pa' que veas Aquí yo soy el MC Que no estoy improvisando Que no estoy rimando De cada sílaba tónica Es la que te estoy acabando De cada sílaba Es la que yo estoy nadando Como en jaque Ya te dejo en jaque mate Como en ajedrez Yo soy el príncipe No, tú no eres el rey No eres la princesa Dices que yo soy el puro Eres mi realeza Nuevo princesa Ya lo escuché con este güey Que tú eres rey Solo mira eres Kate Que tú eres Kate Voy improvisando La gente se está asombrando Sigues repitiendo Solo estoy escuchando Y en mi mente me estoy riendo Que me estoy drogando Que mi cruce está burlando Serán de ti Dices que MC Dices que representando Desde hace cuatro años Mira mejor yo te mando Y te agacho En los putos baños Mira todo el mundo Ya sabes los papitos Capitos ya dimos Con estos canales Ya no las pasamos Detrás a las paredes Las pinta les fregamos Y es que yo me trabo Y es que yo me enclavo No hay miedo Pero con los 96 Ya que acabamos Ya pegamos Ya pegamos Aquí ripamos Con mi compilla Ya no la ripamos Ya ripamos Y estamos ya pintando El hombre de un grupo Y el LS representado Desde día en cuarto A cada rato Mira como lo nato Mira como un lobato Yo lo hago Y la río me divado Porque hoy Venimos a representar Lo que tenemos Desde la acera Y deportiva Norte En los os tenemos ¡Ya vemos! ¡Ya! 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 ¿Juntos pop? ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Gracias! Suscríbete a David en el video ¡Nunca mueren! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.